Este programa es presentado por On T-Shirt, enciende tu estilo, enciende tu vida. TransformersPeru.com, la comunidad transformer más importante de Latinoamérica. Entra al mundo de la tecnología en CiroPuerta.nx Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Random. Creo que sí, otra semana Random. Estamos empezando con el pie derecho, así que más que nada con el Random. ¿Cómo se va a pasar un fin de semana? Un fin de semana largo aquí en México, porque bueno, sabemos que ayer fue día festivo. Yo, yo, ¿por qué? Muchos no fueron a trabajar y muchos no fueron a estudiar. ¡Cinco de mayo! ¡Feliz cinco de mayo! ¡Cinco de mayo! Porque bueno, el cinco de mayo aquí, así como bien, ¿ok? Sí, pero a nuestros brothers que están allá en los States, un saludote. Y se celebra cinco de mayo y pues, pues, se le ha muy muy chido. Bueno, espero que se le haya pasado muy chido. Hoy tenemos un buen programa, tenemos muchas cosas. De hecho, muchas gracias a todos ustedes por haber mandado sus videos. Hay varios videos y, o sea, bueno, vamos a poner el día de hoy dos de sus videos, pero no se preocupen. Porque de hecho, en un video... Sí, de hecho, ya hemos estado recibiendo más videos. Sí, eso está muy chido, gracias. Pero no se preocupen porque de hecho, alguien en un video decía, gracias por... Si escogen, gracias por escoger el video. Todos los videos los vamos a poner. Todos. O sea, no va a haber así de que este sí, este no. Ustedes manden el video y va a estar aquí. En Random. Entonces, no se preocupen. Si tú, que estás viendo en este momento, nunca habías entrado, no habías visto los tres episodios anteriores de Random, déjame te platico un poquito cómo es esto. Random es un programa de tiro de ponche aquí con el OneBite y su servidor Rancho. Y pues, el chiste de este programa es que tú mandes un video, propongas un tema y con todo gusto, en vivo, lo vamos a tratar. Vamos a hablar de él. Y pues, va a haber una que otra cosita, alguna sorpresa, algunas que otras cosas que tenemos aquí para mostrarles, aparte de eso. Y pues, eso es todo. Eso es Random. De hecho, más que nada es pasar un buen rato platicando también con ustedes, aquí estamos en el chat. De hecho, un saludo a todos aquellos que están ahorita acompañados, a Alex Roth, a Yara, a Adra, a Daxon, a todos aquellos que están ahorita acompañándonos. Muchas gracias por estar con nosotros, porque esto es apoyo y nos dan más ganas de seguir haciendo este tipo de proyectos nuevos. De hecho, sí, es gracias a ustedes, ¿no? O sea, la verdad es que sí, nosotros nos divertimos mucho estando aquí, más en este programa que es totalmente en vivo. Y de hecho, es un gusto hacer este programa. Y como les decíamos, todos los matos aquí vamos a estar. O sea, que si quieres tener una hora de... Un buen programa. Un buen cotorreo. Un buen cotorreo, pues aquí estamos nosotros, con todo gusto. Y recuerden mandar su video a gamer.triodepunch.com Y por supuesto, le agradecemos a nuestros patrocinadores, a Siripuerta.mx, a Otis Shears y a Transformers Perú, la comunidad transfan más importante de Latinoamérica. Un saludo a estos brothers. Y sí, de hecho, gracias a ellos, pues, es que este programa está aquí, ¿no? Entonces, es muy, muy chido. Hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas, este, muy, muy interesantes. También quiero decirles que, si te perdiste Random 1, 2 o 3, puedes verlos directamente en nuestro canal de YouTube, que es Trio de Punch 2. Youtube.com, Diagonal Trio de Punch 2, ahí puedes verlos. O directamente aquí en Twitch. O en la página de internet, Trio de Punch 2.com. Ahí están todos. De hecho, luego, luego se suben. Tardan más o menos una hora o dos horas en pasarse de Twitch TV a YouTube. Y en lo que nos pusimos también en la página de Internet. Pero hoy mismo pueden ver, bueno, en todo caso de que te hayas perdido la, en vivo o que hayas empezado tarde. Pues, ya. De hecho, hoy empezamos. Hoy empezamos 10 minutos tarde. Pero no fue porque llegaron más tarde, nada por el estilo. No, de hecho, ya teníamos aquí un par de horas. Teníamos un buen rato. Nada más que teníamos una pequeña, ¿cómo se podría decir? ¿Incultar técnica? No, ¿verdad? Un glitch. Un glitch. Un glitch. Un glitch ahí con la máquina. Que, de hecho, ha revivido la mía. De nuevo. Sí, por si alguien se había enterado, la máquina de One Byte había explotado otra vez. Ya van dos veces, se explota. No le salió fuego como la última. Bueno, es que ahí en la casa como que hay una instalación eléctrica, me es extraño. Pero bueno, ¿qué tal si empezamos con el primer video de la semana? Sí, vámonos con ese video. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda el video? Ah, vamos a ver. Un buen brother. Chris Emanuel. O Mr. Solder. Mr. Solder MX. Un saludo porque es uno de los que han mandado varios fanarts a la página de internet. Y, de hecho, es un fan. Ha estado por ahí. Es un buen brother. Le mandamos un saludote. Y vamos a ver su video. Y ahorita, pues, platicamos de su tema. Porque, de hecho, trae un tema bastante interesante. Vamos a verlo. A ver qué trae. Hola, ¿cómo están? He jugado muchas arcades. Y cuando derroto a un boss fight, o me enfrento a un boss fight, siempre me pregunto. ¿Hay alguien en verdad en que merece llamarse el villano del juego? O, más bien, ¿quiénes son los que en verdad merecen llamarse villanos? Un saludo a los todos presentes. Y disfruten random. Bueno, ahí estuvo el buen video de nuestro buen compa Solder MX. Buena pregunta. De hecho, está muy bueno. ¿Qué es lo que se considera para que sea un buen villano? Porque muchos videojuegos los que estamos jugando y dices, ah, no te la creas de que este es el malo. O simplemente dices, este tipo es un pussy. Mega pussy. Chega los villanos super weak. Super ultra weak. O sea, que llegas al final del juego y dices, ah, sí. De hecho, muchos de Resident Evil. Sí, pues sí. Digo, o sea, te diré que uno de los mejores villanos de toda la historia puede ser Nemesis, ¿no? Pero también te lo enfrentas tantas veces en el pinche juego que al final es así como que... Creo que me dan más miedo los tiranos. Sí, 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 o sea, porque también esos tres transformaciones de Nemesis y... Sí, está chido, pero... No, Nemesis es Nemesis. Y de hecho, sería uno de los grandes. Fíjate, o sea, de los que podríamos estar hablando de este, de este, ¿cómo se llama? ¿De quién? Ah. Se me olvidó. ¿Quién? No manches, o sea, oh, sí, quiero elaborar algo muy interesante que... Sí. Que de hecho, ¡pup! Ah, bueno, ok. Bueno, ya me acordaré en el transcurso del programa. Hay muchos villanos muy interesantes y hay algo bien perro en esto. O sea, ¿qué es lo que hace un muy buen villano y cuáles son las características? Y villanos que, por ejemplo, ahorita los que más bien morables y que de hecho nunca sabemos qué es el villano, cuando estamos jugando, este, Shove the Colossus. Sí. Shove the Colossus es... Boss Fights, sí. Boss Fights, sí. Aunque te diré, no son villanos. No son villanos. O sea, villanos es la entidad que hizo que matara a todos los... Sí. Es que mira, te voy a decir algo. Eh, yo estaba viendo el otro día una película que de hecho me gusta mucho. Eh, una película de M. Night Shyamalan que se llama Unbreakable. No sé si la has visto con... Sí, sí. Claro, claro que la he visto. Y Samuel L. Jackson, si no la han visto, chequen Unbreakable. En serio, chequenla, está muy buena. Ahora, bueno, a él no le gusta nada de lo que hace el señor Shyamalan, pero a mí sí. Y me la hace mucho esa movie. Es que tiene su narrativa, es tan lenta. Y de hecho esa película es de las más lentes que tiene, pero no es mala. De hecho la fotografía es que es lenta. A mí me gusta esa movie, es mala. Pero bueno, algo que está muy chido de lo que dicen en la movie es que están los villanos y los enemigos y los archienemigos, ¿no? O sea que un enemigo pues es bruto o lo que sea. Pero un archienemigo es aquel que no pelea tanto con su fuerza sino con su mente, ¿no? Digo, no estoy tratando de traer esta analogía para hablar de algún villano, sino a lo que me refiero está en que los archivillanos en los videojuegos también son a veces los que tienen las mismas habilidades que tiene el personaje, ¿no? Dígase un Liquid Snake. Liquid. Zeus. Exactamente. Devil Hand, The God Hand. O sea, hay muchos que tienen... Devil Hand. Es lo mismo, Devil Hand. Pero hay muchos que tienen así, como quien dice, las mismas aptitudes y por eso también es tan difícil derrotarlos. O sea, por eso los hacen excelentes enemigos porque cuando tenemos Shadow of the Colossus son gigantes, ¿no? Entonces sí, tratamos de derrotar a este monstruo gigante, pero no está a la par de nuestra inteligencia o nuestra habilidad, ¿no? Es el chiste del Wanderer, ¿no? A ver, bueno, otras cosas. Sí, está chido. Ahora, estamos hablando también de villanos. Y, pues bueno, ahorita que están también mencionando a Zeus, que están diciendo aquí en el chat, y también que lo estamos mencionando, este... ¿Con quién te vas con mejor villano? ¿Zeus o Hades? Ah, Zeus, Zeus, Zeus. ¿Zeus? Sí, Zeus, Zeus. O sea, hay mucho detrás de la historia de Zeus que está poca madre. O sea, ¿cómo él salva a sus hermanos? Eh, ¿cómo? No, no. Es demasiado buena historia. Es como se empieza a corromper y todavía sabemos de qué tipo de... Zeus es la pistola, ¿no? Pero se convierte, bueno, en otra cosa y la greed de los gods y su... pues... Su ego. Su ego. Aunque fíjate, yo te puedo decir que yo puedo respetar más a Hades que a Zeus. No sé. Es que está muy chido. ¿Cómo te vas a decir de...? Sí, está muy chido el personaje de Hades, pues... No, y deja de eso, o sea... Hades, quieras o no, su carnal, lo trató mal. O sea, lo trató muy, muy mal, siendo que era muy chido. Y aparte, una de las razones es porque también si alguien se le puede poner enfrente a Zeus también es Hades, ¿no? O sea, lo sabemos, pues... No, digo... Poseidon. Es pitero. ¿Pues sí? Sí, sí, es muy Poseidon. Es muy Poseidon. Por ahí un pan de Poseidon. No, digan esto de Poseidon. ¿No? Es que estamos leyendo el chat. Bueno, ahí o... ¿Aquí? Aquí. Aquí. Sí, pues bueno. Ah, bueno, sí, tienes razón. De hecho, íbamos a hablar... Y yo quería hablar de este villano, como está diciendo el buen Alex Roth, de Handsome Jack. Handsome Jack es un villano de Borderlands 2 que tiene un carisma de douchebag enorme. De hecho, sí lo terminas odiando y pasan varias cosas. Inclusive, hay varios cambios de historia que son bastante, bastante fuertes. Y todo lo que te están contando alrededor de ese villano, sí lo convierte en un villano bastante odioso. Un villano, villano. Pero bueno, ahí tenemos algunas... Unas imágenes. Sí, unas imágenes. Unos villanos que son más emblemáticos. Sí, de hecho, cada uno tiene algo, algo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver alguna. O su anticarisma, tal vez. Vamos a ver alguna de esas. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué tenemos en primero? Ah, ya sé, ya sé. ¡Ah, huevo! ¡Glaos! Sí, claro que sí. Ese yo lo escogí. ¡Glaos está muy chido! Es un gran, gran villano. Es una gran, gran villana, pues. Sí, eso es una inteligencia artificial, una villana, una villana, pero fíjate, lo más chido de este juego y de este villano que al principio que empezó a jugar Portal, realmente no te imaginas que te ibas a encontrar con este villano, pues, este personaje que se convierte con un carisma muy, muy interesante, muy sarcástico. Y, de hecho, o sea, todo el tiempo te está tratando de matar, pues, pero te diviertes muchísimo en todo el juego. De las cosas que dice eso. Es una de las cosas más importantes de Glaos. Todo su sarcasmo. Pero ¿sabes qué es un detalle de este personaje? Que es una niña chiqueada. Eso está bien perro. Es una niña chiqueada. Se agüita, se enoja, te reclama, no quiere si quiere, te engaña y se burla de ti todo el tiempo. Es una brat. Literalmente es una brat. Pues sí, de hecho sí, es una quinceañera mal creada. Pero ya cuando lo vimos en la segunda entrega también fue muy buena. Que de hecho, pues bueno, tuvimos ahí a Papa Glados y este... Cambia al villano a... A Psychic. Y se convierte a... A Psychic, como tú lo dices. Y también te acompaña en todo el juego muy, muy divertido. Porque se dieron cuenta de que era un personaje y tiene un carisma muy, muy grande. Sí, digo... ¿Y más es esto? ¿Es tonto? Sí, si estás... Si has jugado Portal 2 y no has llegado a lo de la papa... Damn. O sea, eso es tu culpa. No te tomes un spoiler. No, sí fue un spoiler, pero... Pero no tanto. No tanto. Bueno, vamos a ver otro villano. Ah, me da clásico. Master of Puppets. Master of Puppets. Mira, se sale súper mega patrotona. ¿Qué? Master of Puppets. O sea, Bósweb es maldad pura. No solamente está muy encabronado con la life, sino que roba a tu nena cuando puede. Y aparte, la anda llevando de castillo a castillo, ¿no? De hecho, hablamos de Mario la semana pasada y hoy hablamos de Bósweb, ¿no? Se le lleva el castillo a castillo a la pasea. O sea, fíjate, con decoro, ¿eh? Se le lleva un castillo. O sea, porque mucha gente podría decir, Ah, este... Le pone Sánchez con Bósweb. No, Bósweb, no. O sea, no. Bósweb es un villano a la antigüita, ¿sí me entiendes? Esos buenos villanos que tienen a la nena amarrada como Donkey Kong. La tiene ahí a la princesa. ¿Se podría decir que es uno de los primeros villanos de Donkey Kong? Sí, Donkey Kong es un excelente villano. O sea, lo podríamos tener aquí, ¿no? O sea, porque era también alguien... Pero es que sabes que era muy tonto, güey. O sea, la neta, la neta sí. La neta sí. No era muy, muy chido Donkey. Y digo, ¿cómo te diré? O sea, analicemos a Donkey Kong. Me damos esta boca. Barriles, 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 barriles. Es un estúpido. También brincaba. Barriles. Pero bueno, o sea, estamos viendo de que, bueno, se puede considerar como uno de los primeros villanos de toda la historia de los videojuegos. Bueno, aparte de los fantasmucas de Pac-Man, obviamente, en los ochentas. Clyde, ¿no? Clyde. El buen Clyde es... Brother. El Clyde, güey. Es que tenemos un compilla que también se llama Clyde. Es un fantasmuca. Y también hay un fantasma que se llama Clyde. Se ha expuesto. Inky, Pinky, Winky, Clyde. O sea, Clyde, güey. Por eso es el más chido, güey. Es el que tiene más personalidad de todos. Clyde, güey. Es la pistola del equipo. Es que nos ponemos todavía más atrás. ¿Quién? ¿Con quién? No sé. ¿Quién podría ser? No sé. Pero si es de los más clásicos que puede decir. Claro, claro. ¡En Batman! A ver, más atrás. ¿Qué dirían? ¿Más atrás de Batman? ¿De Pac-Man? ¿Más atrás? ¿No? Sí, bueno. La bola de Pong. ¡Ah, maldita perra estúpida! El Lich King de Warcraft. ¿Está chido? ¿Está chido? De hecho, sí. Está bien padre. ¿Qué? ¿Quién más? ¿Sabes quién? Ahorita me estoy acordando. Bueno, ya que estamos platicando de GLaDOS. También de... No sé, jugaste. System Shock. También de la inteligencia artificial, que también es mala. Está bien chida. ¡Porca madre! Mucho de lo que ya jugamos en Bioshock, obviamente vino de System Shock. Totalmente. Excelente juego. ¡Oh, qué chido está! ¿No sé si está en GOG? ¿No has visto? ¡Claro que sí! De hecho, si está... Vayan a GOG.com y compren System Shock. En serio. ¿Quién es de GOG.com que nos está viendo? ¡Eh! ¡Háblanos, cuña! Sí. Y ponemos aquí. ¡Patrocinanos, chido! Bueno, vamos a ver. Tenemos otras imágenes. Este... ¡Ah! ¡Más de Puppets! ¡Me... ¡Ves! ¡Este güey es clásico! ¡Es malo! Donkey Kong... ¡Botes, botes, barriles, barriles! ¡Este güey es malo, güey! ¡Malo con ganas! ¡Este güey es un chingón! ¡Claro! O sea, todas las veces que hemos estado viendo y que realmente quieren matarlos. O sea, tiene todos sus planes y cómo empieza a corromper todo para poder tener la trifuerza. Toda la historia, pues sabemos de que todos los celdas son buenísimos. Y hoy ya estamos viendo que va a salir el Link to the Past 2, que tengo mucho tiempo. La curiosidad de ver cómo va a ser. Este, que de hecho es uno de mis favoritos. Y también el otro que tengo de mis favoritos de La Leyenda de Zelda es el que salió originalmente para el Game Boy, el de la ballena. ¡Oh! Es buenísimo, qué buen final, qué chido está. Creo que tiene muchos que son, muchos títulos inolvidables y yo creo que uno de tus favoritos, Wind Waker, es una obra de arte. Sí. Y bueno, entonces este villano te saca las canas verdes. No sé, es muy güey, pero con sus katanucas estas que trae, sus espadas, sus... ¿Qué tipo de espada es esa? No son katanas. Sus invitarras. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Están perrísimas, pero bueno. Sí, claro. Y de hecho, o sea, hablando de las características de villano, aquí está cómo este sí es un archienemigo, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, tiene tantas cosas de él. De hecho, hasta está deforme el vato, ¿sí me entiendes? Está horrible, pues. Y recuerdo otra vez la película The Unbreakable, como mencionaban de un dibujo y decían, mira el héroe, como es este casi perfecto, un ser humano perfecto y ve el villano como la cabeza está desproporcionada del cuerpo, su cuerpo está... no es así como un humano común, ¿no? Está medio deformón, pues. Y de hecho, o sea, si vemos esta imagen, vemos como las patotas grandotas, las manotas grandotas, el que es horrible de Mega Super Ultra Monkey. Bueno, lo hemos visto en forma de puerco. Y sí, exactamente, Porker Style. Porker Style. Como tu playera. Ah, sí, yo soy mi playera. Gusto. Sé un come puerco y sé un mejor amante. Bueno, vamos con... ¡Eso dice, güey! Sí, lo que estoy viendo. ¿No lo habías visto? De hecho, nada se ha visto en el puerquillo. Sí. Bueno, vamos a ver otra imagen. ¿Tenemos otra imagen por ahí? Sí. Oh, sí. Es como estuviste fregando con esa imagen. Bueno. Este güey es Devil Hand. Y dirán que como friego diciendo que juegue en God Hand, pero la verdad es que está muy muy perrón. Devil Hand sale en el juego de God Hand y es igual a ti, nada más que tiene la mano del diablo en su mano izquierda, así como tú tienes en tu mano derecha la mano de God. Y de hecho, la batalla está súper perra y por eso lo quería mencionar, porque estos enemigos que tienen tus mismas habilidades o tu mismo poder son las cosas que a veces nosotros veíamos en caricaturas, veíamos en películas, que dices, ¿cómo es posible que va a vencer a este villano, no? Inclusive cuando vemos Marvel's Sunshine y vemos esta entidad como Mario, que es como él, y dices, ¿cómo lo va a vencer, no? O sea, te digo. Va a ganar el primero que le aplasta el otro. Exactamente. Bueno, el que salte más alto. Ajá. De hecho. Pero eso estaba muy chido en este juego y de hecho la batalla contra Devil Hand es ultra épica, porque estás peleando con él y de repente se ponen a hacer pommeling, los dos al mismo tiempo, y se pegan los puñetazos en donde mismo y así, súper, súper poca madre. Si no ha jugado a God Hand, por favor, pero está muy, pero muy, muy fregón. Muy chido. Súper clase B. De hecho, es lo más clase B que pueda haber. O sea, hay muchos villanos que, bueno, se puede decir, ¿qué podemos decir que es un villano? Aparte es un archivillano, que ya tenga un tiempo tratando de eliminar a los protagonistas, que realmente tenga intenciones malvadas y que no le importe nada a su alrededor para poder llegar a su... Sí, o sea, que no sea como Donkey Kong. ¡Asco! ¡Barriles! No, no, es que de hecho, o sea, si... Bueno, un barril, eso sí te mata. Claro, o sea, pero, ¿cuál era su punto? ¿Cuál era su punto? No, no como Ganondorf, que todo el mundo sea oscuro, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? O como Liquid. ¿Sí me entiendes? O sea, ellos, ellos eran súper villanos. Liquid. ¡Se hubiera malo! ¡Tengo ganas de jugar en el Solid 4! Nada más por el final. Nada más por eso. Nada más por eso. Es de lo más glorioso que hay. En serio. Sí. Y que te das cuenta que realmente todo el tiempo estuviste trabajando para los malos. Exactamente. O a ver qué, ¿no hay villanos chidos en Mass Effect? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Qué no nos hablas de los villanos de Mass Effect? ¡Saren! ¡Saren en Mass Effect 1! Aparte, este, pues todo lo que son los Reapers, todo... No, está bien chido. ¡The Lucid Man! ¡The Lucid Man! A fin de cuentas es que... ¡Qué herida! ¡Es un chido vato! Tengo que hacer spoiler. Es que mucha gente que está comprando la trilogía y la está jugando desde el primero... No queremos hacer spoiler en Mass Effect. Y menos teniendo aquí a Mass Effect, ¿no? Bueno, bueno. Es un personaje que, bueno, lo conoces desde el 2 y sabes que está detrás de todo lo que es apoyando la humanidad. Pero a fin de cuentas todos estaban conociendo de que Cerberus es... Que siempre está en pro de la humanidad, o sea... Y que siempre ha estado estando en guerra en contra de las demás racias, o sea... ¿Qué está haciendo Cerberus en contra de los Reapers? Entonces empiezan ahí, te manipulan, bla, 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 bla... Spoiler, 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 spoiler... Es que, bueno, también hay entidades que se convierten en ultra villanas, ¿no? Como el Combine. O sea, ya estamos desviándonos un poquito del tema, Bueno, siguen siendo los malos. Y de hecho, como el Combine que dices, hijos de su madre, ¿sí me entiendes? O, vamos a decirlo, pero los Flood. Los Floods. O sea, no hay problemas. También son malos como los Copa Trupa. Bueno, o sea, estamos viendo con los Zerks. Los Zerks y, obviamente, la reina de las cuchillas. O buen villano. Buen villano. Y de hecho, muy chido jugar Heart of the Swarm para ver todo esto. Tanto, sí, o sea, de que Heart of the Swarm le dieron un papel súper, súper importante. Y que... Quiero hacer un spoiler. No hagas spoiler. Voy a tronar. Bueno. Sí, hay muchas cosas que están súper chidas. Y, obviamente, es lo que le da realmente el sabor a cualquier videojuego. Sí, de hecho, sí. O a la mayoría. Excepto, pues, bueno, a los... A los puzzles que tal vez no pueden tener algún villano. Pero, este... Todos los demás, sí. ¿No? Yeah. ¿Qué más? Creo que ahí cerramos este tema bastante bien, ¿no? O sea, ya hablamos de varios villanos. ¿Qué es lo que deben de tener? ¿Qué hace un archienemigo? ¿Un archiviano? Sí, es que... Podemos estar hablando un montón, o sea... Un montón de villanos. Doctor Billy, Dr. Willi, Mother Brain, Mother Brain. Está súper chido. Sí. Cuando llega el Metro y protege a Sam Muzeran y todo eso. Ah, está bien chido eso que le da el poder. Qué buen juego, Super Metroid. No manches, voy a llegar también a jugar. Sí, hay muchos villanos. De hecho, yo no me iría a hablar tanto de Casodeña, fíjate. Como que, ah, sí, es... Pues, es que es Drácula. Es Drácula. Obviamente, es un archivillano. O sea... Sí, pero es Drácula. Es súper fácil, ¿sí me entiendes? Oh, es malo. Wow. Oh, es muy malo. No. Bueno, bueno. Te diré que, este... ¿Cómo se llama? ¿Recuerdas haber jugado? Obviamente, si lo jugaste, que se daña el lamento de la inocencia. Claro. Este... Sí, no, no. O sea, y... Ya hay Drácula. Sí, ya. Y que... Ya yendo más adelante, sí vemos un gran desarrollo de personajes y de villanos. No estoy criticando eso, pues. Mucho, pero. Yo creo que son de mis favoritos en cuestión de historia. Es... Es la precuela de todos los Castelvanias. Y creo que tiene una historia súper chida. Aunque realmente a mucha gente no le gusta porque... También fue así una transición muy difícil de... Las plataformas en 2D a un 3D. Sí, pero yo creo que fue excelente. Sobre todo la música de... De Michiro Yamane es excelente. Entonces... Perdón. Dalia Galespi. Méndiga perra. Méndiga perra. Ah, Dios mío. Pero bueno, vamos a... Podría funcionar demasiado. Sí. Antes de pasar al siguiente video. Ah, sí. Tenemos el Bite Effect. Vamos a estrenar el Bite Effect. El Bite Effect. Yo... ¿Qué hiciste de Bite Effect? ¿Ya por fin hiciste el Bite Effect? Ya por fin está el Bite Effect. Bueno, yo he hablado de otra cosa, pero está bien. Vamos a ver. ¿Qué hiciste el Bite Effect? Vamos a ver el Bite Effect. Esto que van a ver acondicionar. Es el Bite Effect. Es el tema. Claro, bien acompañado de varias imágenes del juego. Muy perras. Y por ahí algunas imágenes muy, muy chidas. Que sucede por ahí cuando Bite juega el juego. Porque es otra cosa, ¿no? El Bite Effect. Entonces, este tema es el buen tema del buen Bite. ¿Va? Ok. ¡Hit it! ¡Yeah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Vá empisteando ahí! ¡Esta es París Pro, mentira! ¡Ah, Super París! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te quedó chido! ¡Esa foto es para el Face! ¡Con la bruski acá! ¡Con la nena de nenas! ¡Ah, qué chido juego! ¡Cuánto extraño! ¡Voy a jugar todo! Definitivamente el fin de semana me voy a encerrar en el cuarto unas bruskis, unas pizzas y a jugar los tres juegos Mass Effect todo el tiempo ¡Excelente juego! ¡Siempre lo estoy recomendando! ¡Ah, por eso me hiciste la canción chida! ¡Estaba muy padre! ¡Sí! ¡El Rancho Gear Solid! ¡El Rancho Gear Solid! ¡La próxima semana! ¡La próxima semana! ¡Rancho Gear Solid! Digo, si no sabes porqué el Byte Effect o el tema o el tema de Rancho Gear Solid es porque somos fanboys cada quien del respectivo juego y de hecho ya lo habíamos prometido desde hace mucho tiempo en el Punchcast pero ya lo cumplimos ahí está el Byte Effect la canción, el tema y ahí vimos unas buenas imágenes del Byte acá, echando pista ¡That's right! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Bueno, antes de pasar al video yo, este, recomendarles de hecho también es de la página de CiroPuerta.mx no se las visto últimamente pusieron varias cositas bastante, bastante interesantes Sí, acabas de comprar una Sí, fíjense de que el fin de semana se quemó mi fuente de poder entonces... Literalmente no era broma o sea, algunos se enteraron por el feo explotó su compo otra vez explotó Por eso no puede transmitir a Cali el lunes el lunes ayer precisamente y de hecho por eso se retrasaron las reseñas pero ahora ya apenas la acabo de comprar la compró de CiroPuerta Chéquenla o sea, no sé si la han visto CiroPuerta.mx chéquenla este, ahorita les voy a poner la dirección ahí CiroPuerta.mx está excelente muchas cosas que nos pueden encontrar fuentes de poder tarjetas de video de hecho yo le estoy poniendo el ojo a la Titan en cuanto tenga suficiente dinero no sé si la han visto ahí lo primero que sale cuando entran a CiroPuerta.mx está Titan no manches está increíblemente grande esa página me sorprende y sobre todo pues bueno ahí pueden encontrar este tipo de cámaras que tenemos que es la Logitech C920 una excelente cámara muchas gracias por su patrocinio la verdad es que sin ustedes no podemos estar transmitiendo el día de hoy rando si no, entran a CiroPuerta está muy chido les había pasado regalamos un cupón un cupón subo bastante perro para los que lo aprovecharon si de hecho la próxima semana tenemos ahí unas sorpresas unas buenas sorpresas con parte de CiroPuerta va a estar chido así que estén pendientes de hecho chequenlo chequen realmente la página se van a sorprender de hecho se van a sorprender yo me sorprendí bastante no tiene buenos precios está muy chido chequenlo vamonos con el siguiente video quien lo manda el siguiente video el siguiente video Cris69 Cris69 de hecho está chido su tema si ahorita vamos a hablar un poquito sobre cómo vamos a responderle al buen Cris pero primero vamos a ver el video va que onda trío aquí Cris69 desde Saltillo, Coahuila la capital de Zarape pues con el tema de que ahí viene Pacific Rim ya un mesesito más o menos dos tal vez con el lanzamiento del segundo trailer pues me surgió una duda cuáles vienen siendo sus películas favoritas en cuanto a monstruos gigantes espero que escoja mi video un saludo y nos vemos bueno ese fue el buen video de Cris69 este muy buen tema sobre películas de monstruos pero de hecho vamos a responder a tu pregunta con videojuegos también vamos a hablar de videojuegos de estas grandes películas que nos han gustado que hay un buen hay un buen que están chidas si de hecho si y también los videojuegos no están tan chidos no necesariamente bueno los que traemos aquí si los que vamos a mostrar ahorita si están muy chidos pero bueno ahorita los vamos a poner el video mientras hablamos de las movies ¿no? pero este gracias por mandarme el video una cosa que si quiero decir vieron como los dos videos de hoy porque de hecho puede haber mucha gente por ahí que diga ay yo no quiero salir en el video o lo que sea no hay problema vean aquí al buen 369 que puso a Godzilla contra el tiranos rex así está bien pueden hacer su video así o sea está muy muy chido muchas gracias por tomarte el tiempo para hacerlo y manden sus videos ya les... un clásico como me encanta esa saga muy perro y ya les han dado varias ideas aquí pues para cómo hacer su video ¿no? entonces vamos a ver este pequeño vamos a hablar un poquito de esto y vamos a ver un poquito de estos videojuegos que son bastante chidos hit it bueno estamos viendo uuuu willow como como me gustaba si alguien podría decir ahorita willow tiene monstruos es una pelicula de monstruos no es una pelicula de monstruos pero salen monstruos no podemos olvidar ese gran monstruo de dos cabezas de willow estaba poca madre esta movie está fregoncísima digo como dato por ahí interesante no sé si usted sepa que la produce el buen George Lucas le dije Ron Howard ajá y esta movie nació por el puro ego de George Lucas porque quería ser Lord of the Rings no le dieron los derechos dijo voy a hacer una pelicula con midgets y hizo una pelicula con midgets y aparte de hecho es una muy buena pelicula no osea Warwick Davis ese es un guerrero es un guerrero el buen Warwick Davis como no aparte es Leprichown también gran actor Leprichown Leprichown rapeándome lo le paso a huevo rapeando en el hood en el hood y matando en el espacio si saliendo de ay dios mio a esas peliculas ah mira ahí esta el monstruo poca madre es como una especie de dragona y todo deforme de hecho bueno peleas en el juego es la ultima boss fight entonces no 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 es penultima boss no es en medio cuando salen en el castillo es que salen los changos horribles que de hecho uno de ellos cuando casi muere se abre el chango super megagord y se avienta una bola sobre el una lagunilla que tienen ahí ajá un estanquillo y sale este monstruo asqueroso uno de un chango horrible pero bueno la movie esta muy chida yo la recomiendo bastante yo la vi mucho cuando estaba morro se me hace poca madre mac morrigan wey esta muy muy chido y el juego de hecho ahorita que estas haciendo eso ahí mismo este nos comprueban que no este juego estaba poca madre poca madre la verdad es que estaba muy entretenido de hecho yo me lo pasaba mucho tiempo jugando en las arcades que la tenia tenia unos ay dios mio unos 9 o 8 años ajá y me la pasaba ahí osea aparte de que estabas ahí viendo todas las las maquinas que podias estar jugando porque eh venimos también de una generacion donde todavia bastantes arcades que de hecho me da mucha tristeza porque realmente ya es las arcades estan muriendo y el amigo que se estan sacando pues son eh simuladores y realmente ya no son tan buenos yo creo que el ultimo simulador que jugue chido eh que recuerdo es el idol thunder eh cuando reciente salio tambien el dreamcast en el 2010 ese juego ese este simulador en el 99 pero sea lo que sea este juego es increíblemente bueno osea de hecho un excelente side scroller si osea eh estamos hablando tambien de 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 boss fights asi enormes y que van tambien al parecido y que bueno tambien ya hemos hablado yo he hablado varias varias veces de ese juego es del Dungeons and Dragons que tambien estas peleando contra los dragones si sabes que yo odiaba a ese vato a ese vatillo que te vende stuff ah como me caia mal pero si bueno perdon es que lo estaba viendo y es que yo te lo sabía pero bueno hablando de Willow Willow película recomendada monstruos este es que de hecho vamos a vamos a ir mas un poquito por por la tangente van a decir por ahi Don's a Godzilla no? Don's a Big Man Japan o Big Man Japan ah ya ya Big Man ok ese es como un tributo a todas esas peliculas digo no no tampoco el videojuegos de esas peliculas si no vamos a hablar ahorita de ellas pero este bueno osea podemos estar hablando tambien de de lo que es de Godzilla que tambien se acaban muchos juegos eh bastante interesantes de las ultimas generaciones que de hecho los primados son bastante malos pero tambien eh o como este como se llama este de los monstruos en la ciudad King of the Monster King of the Monsters que de hecho este juego eh no tanto se vea pinche búho horrible bueno es mas mira lo que tenemos en pantalla esto es una Arcadia esto es una pelicula de grandes monstruos porque aunque no lo crean los dinosaurios si son monstruos son monstruos estan poca madre y esta Arcadia te dreno la life de tu varo hardcore asi como a mi la life de tu varo jajaja a poco no gastaste dinero en esta madre claro que si gastaste muchisimo dinero pero era una super Arcadia la verdad estaba poca madre de las mejores Arcades que ha habido de esas de de disparos junto con house of death eh y de hecho creo que es el mejor juego de de Jurassic Park que ha existido si osea no existe ningún otro realmente que ha estado hecho bueno el de Time Tell Games eh estaba bastante decente pero este fíjate que yo no lo jugué eh ah yo si pero no es una gran cosa esta bueno nada mas pero este es mejor porque tiene toda la acción y muerte de velociraptor inminente no y de hecho se te puede decir que en cuanto cuando salió este juego sería increíble osea muy lindo si era de las mejores Arcades que se vea el Arcadia estaba poca madre el Arcadia era un pinche carro pero eh te sentabas y se inclusive se movias estaba muy chido si mucho el sonido estaba excelente eh el juego era muy detenido bastante dificil por cierto eh obviamente todo este tipo de juegos es para que pierdas lo mas rapido posible y que puedas si pierdas todo tu dinero obviamente este vimos mas juegos del estilo obviamente vimos a Time Crisis y ese tipo de cosas claro pero decíamos de la mano exacto osea Jurassic Park Arcade eh Jurassic Park Arcade eh y de hecho algo muy chido poniendo el juego a un lado la movie rules Jurassic Park 1 es bomb si nada mas la 1 a mi me gusta la 3 eh la 3 es malisima no se porque te gusta no osea esta super chaca lo del morro ah si esta super chaca como el morro iba a sobrevivir y luego ya tenia hasta lentes el morro ah soy una pistola ah soy un morro bien hardcore no contate esto son miados sobrios son eh combinado con los míos osea ah pinche morro estupido pero bueno pero ni tanto eh no pero hemos sobrevivido bastante tiempo pero tiene buenas fights tiene buenos efectos y por eso me gusta la movie osea tiene varias cosillas eh hay candy la movie que me laten Lost World eh se me hace horrible en la película pero yo es Jurassic Park 1 es un clásico chidisimo chidisimo si realmente si osea yo recuerdo cuando mi padre nos llevó nos llevó a verla a un cine que de hecho ya no existe en frente de una plaza bastante popular aquí en Guadalajara en la plaza del sol eh esos es multicinemas los multicinemas eran gemelos si y precisamente esa película eh trajo nueva tecnología en cuestión al sonido este envolvente no toda la gente estaba super emocionada fue increíble osea inclusive cuando terminó la película aplaudió a la gente porque todos estaban super emocionados estaba bien chiquillo pero chiquillo si pues hace mucho tiempo y la arcade también tiene un muy buen rato osea no no es una arcade nueva y mira lastima que ya no haya Jurassic Park pero si queríamos una película de dinosaurios Jurassic Park fue exactamente lo que pedíamos se veía poca madre ay como dato curioso ehh iban a iban a ser este no iban a ser CG los dinosaurios al principio iban a ser Puppet si stop motion pues es que se podría haber hecho pero osea se decidió obviamente oh esta parte esta bien perra y luego es el principio del juego que ya te sigue T-Rex fuck off T-Rex no esta bien perron jugar esa es mas hoy en día todavía esta perra es Arcadia mira nomas mira nomas Reload Boy ah muy chido pero bueno eso fue Jurassic Park tenemos otros otros títulos de que hablar otras buenas movies de de oh man eso es una movie y te diré que mucha gente la odia no? ehh oh ya 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 dunas 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 de hecho ah se vato aqui salen monstruos gigantes poca madre esas lombrices no tienen madre en el game y de hecho déjame decirte algo de este juego esta bastante chido es un juego que involucra el point and click y la estrategia es muy muy bueno se los quiero recomendar ehh digo no creo que este por ahi disponible en ningún lado si esta por ahi díganos en el chat si esta disponible a la venta porque esta muy fregón hay muchos juegos de dunas eh este no es el unico esta dunas 2 esta dun dun 2000 y hay de pura estrategia como dun 2000 este recuerdo que seria solamente para la pc no? si solamente para la pc si pues si osea ve todo el estilo no? y estaba muy chido porque se involucra totalmente en la movie los personajes los actores bla 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 estaba muy muy fregón mira nomas ve eso es un game muy chido ah si sabes que me estoy acordado de tremors oooh tremors es otra bueno de ese no hay juego pero es otra de nuestras películas que queriamos hablar que es de nuestros romances de monstrotes tremors esta poca madre es mas hasta tremors 2 yo si veo tremors 2 todos dicen que esta bien changa creo que hay un 3 no? tremors 3 si hay 3 eso si para que veas para que veas esta muy clasera para el gusto de todos pero tremors 2 esta bien perroncisimo a pesar de que este medio changa pues pero este si si de hecho osea literalmente el tremor es como los lagartos estos de Dune la verdad es que si pero bueno chequen este juego esta chido el Dune eh ha habido varios juegos de Dune chequenlos hay si les gusta la estrategia hay varias estrategias que les pueden gustar bastante pero de hecho osea es muy interesante el gameplay que se llama Haki si fíjate que esa película aunque realmente no pelean completamente con esas no 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 contra los gusanos si son imponentes osea todo lo que es los efectos que hacen todo ese tipo de cosas es excelente es un trabajo excelente ahora eh yo puedo estar recordando cosas de stop motion y películas que realmente he dejado marcadas en mi infancia osea a mi me encanta este King Kong la de blanco y negro me fascina claro yo te podria decir que me encanta Little Shop of Horrors está chidisimo ese movie super monstruo super monstruo aunque de hecho este a la edad en que salio esta esta pelicula yo no la entendí del todo Ghostbusters Ghostbusters y de hecho ha habido tan juegos tan malos que este titulo que salio para el xbox para el play 3 la verdad es que yo si les digo esta bien perro esta muy chido el juego tiene sus cosillas pero le hace honor poca madre mira eso no mas mira eso men stay poof a todo lo que da de hecho si osea este lo que lo que hacen en Ghostbusters con esta primera película de hecho ni siquiera te imaginas ese enemigo tan tan irrelevante tan cute cosas que cuando empiezas a pasar asi entre los edificios su querida me dice uuuuuuu entonces te quedas así que ok ok esta bastante chido de hecho el videojuego no me toco jugarlo del todo de hecho el robot ese fíjate que no lo jugué casi deberías jugarlo mira tiene muchos elementos que son como tomados de otros juegos inclusive hasta tiene portales en una parte del juego ajá y no están empleados de la manera como están en sus respectivos juegos creo que eso fue lo que podría ser una pequeña falla en este titulo sin embargo mantiene mucho del alma y aparte tenemos el cast de todos los Ghostbusters que regresaron a ser las voces esta poca madre el hecho el hecho de que se hayan juntado digo para un fan esta muy bien y de hecho míralo el titulo se ve muy bien y se mueve bien osea esta muy perron y algo que usted puede decir es que el arma de protones rockea en este juego y es lo que mas importa y si los cruzan ahí te dicen en el game no puedes cruzar los streams no lo puedes hacer no puedes acabar con toda la existencia en un mundo claro que no no se puede damn ni en el juego se puede te lo indican porque esta chido de que tu eres un quinto Ghostbuster ajá este eres un quinto Ghostbuster y osea es un personaje nuevo que esta aprendiendo entonces estaba chida la idea digo gracias a este juego salio la idea de hacer Casafantasmas 3 porque cuando se juntaron eh todos contaron de que estaban muy a gusto juntos platicando tratorreando haciendo las voces para el game ajá y dijeron por que no y de ahí salio la idea entonces por eso hay muchas cosas muy padres que estan alrededor de este titulo de los Casafantasmas si eres fan en serio tienes que conseguirlo a como de lugar si no eres fan que chido de escena si es lo que te digo osea la neta esta muy muy bien no es el gran juego el gameplay esta medio roto de vez en cuando pero esta muy entretenido contiene toda la nostalgia del otro titulo y la verdad este es como les digo es para fans pero bueno Jason y los Argonautos ah esa pelicula la verdad no hay juego no hay juego pero gran pelicula de monstruos eh si hay un juego ah si super piñata se llama The Rise of the Argonauts ajá pero el juego que mas le puede que se le mas le acerca y que tiene un monton de este tipo de boss fights enormes pues obviamente es God of War God of War tiene muchísimas cosas entonces de ahí saca las cosas de hecho el diseño de la Hidra en el God of War claro es precisamente sacado de Jason los Argonautos es muy 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 parecido este y es increíblemente el parecido que es imposible no hacer unas comparativas inclusive de las peliculas y mucho de lo que vemos de la mitologia que obviamente es donde esta basado el God of War esta boss fight es increíble si si puedo acabar con otras cosas osea este esta pelicula Jason los Argonautos pues sabemos de que es todo un clasico eh que esta hecha con stop motion es eh en el momento en que los vistes osea todo lo que son los los enemigos los enemigos gigantes lo que es la Hidra este eh los esqueletos todo este tipo de de monstruos yo creo que es toda la esencia los esqueletos que no metieron en God of War 1 pero si los metieron en 2 ah y estan poca madres muchos los esqueletos si esta super super chido este clash of the titans claro osea clash of the titans que tambien vemos uno de los de los monstruos emblematicos de clash of the titans que es el kraken y lo vemos en el God of War 2 de los monstruos oh si poca madre de hecho bueno osea sabemos que esta saga se ha llevado ya todos los monstruos este ya los tiene todos ya tiene toda una colección de hecho salen personajes sale Perseo este de de este de clash salen salen todos salen todos entonces sabemos de que la historia de de God of War es una completa y absoluta de como se le dice torcedura del del mito pero a fin de cuentas es un mito y de hecho la razón por la cual mencionamos estamos viendo estas imágenes es porque hay muchas películas que vimos cuando estaban muy chicos que tienen todos esos monstruos y que estan reunidos y de hecho estan hechos de la manera como debio de haber sido y aparte como tu dices tienen la inspiración de las mismas películas es lo que es todo God of War tiene 100% inspiración de todas estas movies como Jason de Sagornatas como Clash of the Titans si la verdad se que yo lo recuerdo con mucho cariño eh Clash of the Titans me encanta es una aventura increíble lastima de que el remake fue bastante malo eh el Kraken se vea muy bien de hecho si de hecho la película esta asquerosa no? este muy muy mala la 2 estuvo 2-3 eh fíjate que la 2 estuvo muy buena la quimera estaba poca madre de hecho se pareció mucho a la quimera de God of War 3 si me gustó mucho esa segunda película eh de hecho la disfruté bastante pero si osea realmente cuando fuimos a ver la primera película eh cuando fuimos a ver la primera película eh si me quedé bastante decepcionado por el hecho de que eh no tenía esa esencia que realmente debe haber tenido eh fue eh el Vito completamente violado no se respetaban muchas cosas y de hecho bueno sabemos sabemos que bueno dijeron que estaba completamente basada en la película pero cambiaba muchas cosas etc etc y no fue tan buena lástima porque estuvo bastante bastante desaprovechado y lo que vimos a comparación en la segunda película que fue muy buena en cuestión de efectos y en historia pero nadie le tuvo fe y nadie la vio y obviamente fue un fracaso y para terminar vamos a hablar nada más de vamos a mencionar otras películas que no tienen videojuegos que están muy muy perros como The Mist uh The Mist muy chida que de hecho ni lo ves bien no pero está basado en los en los mitos de Tulu eh si muy buena muy buena muy bien pueden poner ahí este Tulu les recomiendo The Host está muy perrona no te acuerdas de estos este 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 monstruo que está ahí que la familia esta tiene a una a una hija que es campeona de de arco de tido ya está muy chida está muy clase B pero la verdad si quieren ver una película de monstruos moderna con mucha clase vean The Host el huésped está muy chida ummm que otra movie Trollhunter creo que sería así como el top de monstruos gigantes Trollhunter Trollhunter ya habíamos mencionado somos ultra fans de Trollhunter si de hecho no se si la han visto chequenla este es una película de un falso documental donde de hecho están eh grabando cosas extrañas en las cuevas y se encuentran con un cazador de Trollhs y se encuentran con esas criaturas está muy bien hecha esa película super clase B muy muy chida perrísima buenos efectos Trollhs más Trollhs 100% Trollhs jajaja está muy chida la neta no se chequenla digo son varias películas que nos han gustado bastante hay más con monstruos y muy chidas que de hecho ustedes pueden este también aquí ayudarnos en los comentarios pero esos fueron ah hay muchas muchas películas o sea podemos estar hablando todavía después del rato pero bueno ya casi estamos llegando al final tenemos un regalo estamos platicando de THQ ¿no? que yo sí recuerdo haber criticado a THQ durante años ¿no? años por los juegos que hacen horribles ¿no? o sea porque hay muchos juegos de THQ horribles ah pues como se empezaron a estancar mucho precisamente en la WW o todo lo de Disney horrible que hacían estado de alasco pero después la plática tornó a recordar buenos juegos de también de antaño o sea sí o sea tiene muy buenos juegos pero yo creo que también estamos a ir platicando sobre todo quién se quedó con los derechos de cada uno de los juegos South Park si sabemos de qué estamos jugando South Park yo quiero estar jugando South Park Metro pues ahí viene y ya sabemos las lines que lo agarró este Deep Silver y que pues bueno los derechos que también de Darkseid los agarró este Nordic Games si que hablábamos el otro día de Punchcast completamente intrascendentes me hubiera gustado que realmente lo que habíamos dicho que lo agarraba Gearbox que se agarró un bonche de juegos pero enorme y que de hecho eh hay un juego que queremos regalar que sí mega clásico digo es como les decíamos estábamos platicando y dijimos hay que regalar algo de techo que esté poca madre a la banda ¿no? y es algo retro pero neta está poca madre y no solo eso también estamos hablando como Insane de Guillermo del Toro que fue cancelado ah sí pero vamos vamos a dar regalo va ok este ya quizá primero es que se van a llevar su playera de Japan 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 y se van a llevar una copia de un de uno de los títulos más perros que salieron para el Playstation 2 la verdad es que está poca madre es de Techiku y es Smackdown 2 mint condition está poca madre esto es para esto es para alguien retro eh la neta está muy chido ese juego no estaba poca madre la creación de personajes de Smackdown 2 es de las creaciones de personajes más perros que jamás puedes encontrar en un título literalmente ah sí pero podías crear todo yo en mi archivo tenía al chavo del 8 a Paquita la del barrio de hecho tenía hasta el puto de Arda Ramones tenía a todos a todos estaba ahí Jesús Osama Bin Laden George W. Bush estaba poca madre que tan real puedes hacer a todos estos monos no? y luego aparte les puedes poner cinemas y les puedes poner movimientos especiales taunts y toda la onda oye como extraño que ya no hagan estas cosas muéstrales 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 en la cámara o sea esto se llama BOOKLET un manualito de juego BOOKLET manual de juego esta la roca que tenga información del juego indeed y que es que a color chicas que ves wow tiene fotos rules options exhibición simbol survival survival space shot playing a game como hacer todo tiene fotos estos estos son Smackdown esto como lo extraño ya no lo hacen es muy raro que realmente los juegos de hoy Smackdown te pongan un BOOKLET que coraje muy chido game know your role ok vamos a regalarles este game y como viene la roca en la portada vamos a preguntar algo de la roca que será bueno que será bueno ya saben que manden este su respuesta en twitter manden en el twitter tiene que ir tuiteado bueno tiene que ir el hashtag no hashtag hashtag que tiempo me pasa tiene que ir este el tweet de WENBYTE de Love Rancho de todo punch si de hecho vamos a ponerlo aquí arriba para que vean los nuestros por si no se lo saben nos pueden seguir ahí en twitter y aquí está arriba ahí está Love Rancho esta el de BITEMAN BITEMAN y tiene que traer el de todo punch los tres ya saben que si son los concursos aquí en todo punch la pregunta es fácil pero como como es para un fan la pregunta tiene que ser para un fan de la roca un fan de la roca la roca y va a ser muy sencilla la pregunta ok en la película en la movie de la roca welcome to the jungle o rumble in the jungle eh que tuvo como tres nombres welcome to the jungle y rumble in the jungle esos son los que recuerdo eh dirigida por el buen Peter Berg peliculón peliculón bien chida si muy chida una de mis favoritas si super acción tambien con Sean William Scott doble shotgun oh man sh 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 poca madre poca madre bueno en esta movie muy fácil la pregunta porque podría ser unas preguntas difíciles eh eh tiene muchas cosas para hacer unas preguntas interesantes pero a ver cual pregunta va a ser quien es el malo de esta película pueden decir el nombre del personaje o el actor eso es todo super fácil o el nombre del personaje cualquiera es mas corto el nombre del personaje mas rapido de escribir y se va a llevar un juegazo para el playstation 1 que de hecho lo corre el playstation 3 no? entonces lo corre el playstation 3 no les estoy mintiendo excelente como me diverté con este juego en serio men osea me hice yo hice a los compas buenos tiempos haciendo monos de hecho saben que yo creo que me pasaba mas tiempo haciendo monos y jugando el medio juego literalmente es mas creo que ya ni recuerdo que si lo jugaba o no? hay muchas cosas que también si te puedes pasar horas haciendo tus personajes ah no es tu personaje de Skyrim no no espérame hice el vato de Coldplay hice el vato de Coldplay porque había que no 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 déjame decirte porque solo lo hice por una razón para pegarle había uno de los tons de las acciones que caminaba un vato hacia atrás entonces bueno de hecho no lo hice solo lo hice con un primo lo hicimos así igualito el vato se parecia un buen y cuando lo apretabas se iba para atrás como en el video ¿cuál es el video? ¿el de Clops? ¿o como se llama? este juego es el video donde camina para atrás ok ya tenemos ya tenemos respuestas de hecho ni siquiera estamos haciendo las respuestas por recordar eso no tiene no voy a repetir la pregunta el malo de Welcome to the Jungle o Rumble in the Jungle como le pusieron a la pelicula aparte? no recuerdo el secreto de las amazonas el secreto de las amazonas le pusieron en español te estas buscando ¿no? si muy buena movie dirigida por el buen Peter Berg que ha hecho Peter Berg? dirigió Battleship pero bueno este les agradecemos por participar y llevarse un buen game de hecho esta bien pero este game la verdad si es triste deshacerse de él no tenemos otra copia Welcome to the Jungle dije Welcome to the Jungle ¿no? si o Rumble in the Jungle ahm los dos esta correcto si ¿no? si es que tuvo varios nombres ya alguien te responde por ahí? no todavía no no es posible nadie sabe no es tan difícil no son fans de la roca la roca rules ah dios mio pero bueno este mientras nos llega esta esta respuesta recuerden que lo tienen que hacer en el en el twitter donde nos tienen que poner a mi Batman al buen Lord Rancho y Atreo Punch ahí van a estar de hecho pues bueno ahí vamos a estar checándolo si no lo pueden contestar ahorita me supongo que están haciendo trampa también este no importa cuando sea la respuesta este bueno las personas me han estado preguntando de donde es la playa obviamente es de los buenos eh Auntie Shirt este no eh este no es de Auntie Shirt ah Azucar Gusto de la versión de Eat More Pork excelente ahí pueden estar checándolo y pueden estar haciendo sus pedidos eh por parte de su eh fanpage pueden entrar ahí Auntie Shirt tiene muchísimos diseños de hecho están sacando unos bastante buenos eh Diablo están bien padres están bien bien chidas esas nuevas playeras y pues bueno que vamos a estar viéndolos más seguido casi casi en cualquier evento donde eh tiene algo que ver con videojuegos o con este anime pues ahí están los buenos de de Auntie Shirt esta no es Auntie Shirt esta no es eh no la esta no la pueden encontrar de hecho te apuesto que alguien por ahí si quiere una playera de Gusto Gusto te apuesto que si jajaja pero bueno este ya estamos en nuestro recto final de hecho ya es hora de irnos vamos a estar checando a ver quien se gana este este juego y quien lo tenga quien lo quiera una de dos nadie quiere SmackDown si no yo me lo quiero yo si lo quiero eh si nadie le gusta SmackDown esta bien me equivoque yo si lo considero como un juego bastante recuerden que se lo vamos a andar con la playera de Tredo Punch y un poster de Auntie Shirt ah si se me ha olvidado el poster se me ha olvidado el poster se me ha olvidado el poster este se lleva su game y se lleva su poster de Auntie Shirt lo que si bueno muchas gracias por acompañarnos a esta hora me la pasé muy chido muchas gracias por su por sus videos de hecho este no estamos viendo mas seguido por ahí están esperando las nuevas reseñas que ya están a punto de salir si ya funciona la compu en Radio Artillero vamos a estar eh esta el mail esta el mail para que manden sus videos pueden mandar sus comentarios pueden mandar inclusive si quieren hacer una reseña ustedes recuerden que tenemos una una sección en nuestra página de internet www.reopunch.com que se llama fanboys donde si tu quieres hacer alguna reseña escrita si quieres hacer un reportaje si quieres hacer un reportaje lo publicamos puedes mandarlo ahí nosotros lo publicamos para que también te escuchen te lean que es lo que opinas también de los videojuegos que eres un mundo excelente echa de los videojuegos pero bueno muchas gracias de este lado Lord Rancho yeah bye man muchas gracias por acompañarnos nos estamos viendo la próxima semana vamos vámonos man yo quiero hacer juego eh Smackdown Smackdown que tal el White Effect que tal el White Effect ah te creo para el White Effect vamos a ver